Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Rumoni MJ y el día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a estar hablando de Skin Genius. Una herramienta online creada por Laura París para poder evaluar los daños que tenemos en la piel de nuestro rostro. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok. Nos vamos a divertir muchísimo por cualquiera de ellas. Los links directos los van a encontrar en la descripción y por ahí podemos estar platicando, además de que me pueden preguntar detallitos sobre este y cualquier otro tema que ustedes quieran que hablemos aquí en el canal. Ya que afortunadamente me encuentro colaborando con la página de TheInsiders.com que también les voy a dejar en la descripción para que si ustedes también quieren entrar en la página, pueden registrarse y recibir campañas como yo lo hago con ellos. Y algo que me gusta mucho de esta página de TheInsiders.com es que te mandan los productos y también te mandan un pequeño extra para que lo repartas con tus familiares y amigas para que ellas también se den cuenta de los beneficios de estos productos que ellos nos muestran. Afortunadamente ya he estado en varias de sus campañas y los videos están aquí en el canal. Y también van a encontrar algunas cosas en mi Instagram, así que recuerden seguirme por allá. Y sobre todo no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no pierdan detalles de siguientes videos para que no se pierdan de las nuevas campañas y colaboraciones que vamos a estar teniendo aquí en el canal. Y bueno, ahora sí siguiendo con el tema del video, lo que deben hacer ustedes es entrar a la página Skin Genius que les voy a dejar el link abajo en la descripción. Y lo único que tienen que hacer es tomarse una selfie o una que ya se hayan tomado previamente que tengan guardada en la galería, donde deben tener totalmente despejado el rostro. Lo que significa que todo el cabello lo deben tener hacia atrás, deben quitarse sus anteojos si es que también tienen como yo y su carita debe estar totalmente limpia sin ninguna gota de maquillaje. Y bueno, después de tomarse esa selfie o agarrarla que tengan en su galería, lo que va a hacer esta página es analizar cómo está tu rostro y se basa en más de 10.000 imágenes de diferentes mujeres de diferentes etnias, edades y diferentes tipos de piel y cuenta con una coincidencia de hasta el 95%. Posterior a este análisis, se te va a ofrecer una rutina personalizada con productos de L'Oréal Paris para que utilices los productos correctos para las necesidades de tu piel. Muchas veces podemos cometer el error de comprar cosas que no van con nuestro tipo de piel y que no nos van a estar funcionando de la manera correcta. Es por eso que L'Oréal Paris nos ofrece esta maravilla de herramienta donde simplemente con una selfie van a darnos todo un análisis detallado. A continuación les voy a mostrar mis resultados de la página y les voy a ir mencionando cuáles son los análisis que hace esta herramienta. Así que aquí les voy a poner la imagen y lo primero que hace es evaluar las líneas de expresión y las arrugas. Lo que hace es analizar las arrugas y los pliegues que se forman con el paso del tiempo como son las arrugas en la frente, las líneas del seño, las líneas que se forman alrededor de los ojos, las líneas de la sonrisa y las comisuras que serían estas de aquí. Este es el primer punto de análisis, las líneas de expresión y las arrugas. El segundo punto de análisis es la luminosidad de la piel. En este punto se examina el reflejo de la luz en las mejillas donde el resplandor sea más visible y que generalmente este se ve afectado por la falta de hidratación en la piel, las arrugas, los poros dilatados, el enrojecimiento y las manchas. El tercer punto es la firmeza. Aquí se examina la elasticidad de la piel en las áreas donde la piel comienza a perderse con la edad, que serían las mejillas en el pliegue nasolabial, que sería este de aquí y la parte debajo del labio. El cuarto punto es la calidad del poro. Aquí lo que la herramienta busca son los poros dilatados que se encuentran en esta parte de nuestras mejillas al lado de la nariz. Y por lo general la dilatación de estos poros se origina por tener la piel grasa, por tener áreas secas, tener puntos negros y también tener piel flácida. Y el quinto punto es el tono de la piel. Ahí se observa la uniformidad del tono de la piel. Analizando la pigmentación natural como las pecas, detecta decoloración en las mejillas y las manchas oscuras. Como saben no tenemos la piel totalmente pareja. Como se les menciona aquí no tenemos la piel pareja porque sabemos que estamos expuestas a los rayos del sol y nos quemamos en diferentes puntos. También influye muchísimo como estábamos viendo la deshidratación. Por eso es muy importante tomar mucha agua, cosa que desafortunadamente yo no hago y por eso fueron esos mis resultados. Así que ahí nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras necesidades. Al igual que por ejemplo en mis resultados me comentan que necesito un poco de reafirmación en la piel. Así que más allá de tomar mucha agua voy a necesitar productos que me ayuden a tensar un poco más la piel. Es por eso que al terminar el análisis te ofrecen tu rutina personalizada y sobre todo te dicen qué cosas necesitas utilizar tanto en la mañana como en la noche. Y bueno pues no lo duden más vayan a la página de Skin Genius para que ustedes también tengan su análisis y su rutina personalizada. Para que sepan qué cosas deben utilizar en su rutina diaria y que tengan una carita más preciosa de la que ya tienen y sobre todo que esté muy muy bien cuidada por mucho tiempo. Quiero agradecer a TheInsiders.com porque es una página que me encanta, me gustan muchísimo sus campañas. Como les estaba diciendo al principio ustedes también se pueden unir y aplicar a las campañas para que también prueben diferentes productos. Así que ya saben les dejo el link abajo en la descripción. Les recuerdo también que tenemos la opción de los 10 segundos aquí en el canal en donde ustedes pueden contactarme por medio de correo electrónico o por medio de las redes sociales para que podamos quedar de acuerdo en cuál es el mensaje que quieren dar. Ya sea mandar saludos, felicitar a alguien, promocionar una página, un restaurante, su canal o lo que ustedes quieran. Así que chequenme en la descripción para que me manden correo electrónico o que me contacten por medio de las redes sociales para que quedemos de acuerdo con el presupuesto que más se acomode a su bolsillo y tengan sus 10 segundos aquí en el canal. Recuerden también ver los videítos que les recomiendo en las tarjetas y regalarme un like si les gustó este video. No se olviden de comentar también y de recomendarme temas que quieran ver en siguientes videos. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, les mando un enorme beso, un abrazo y nos vemos en la siguiente. Bye! Bye!